Hola amigos de Ciudad Abierta, yo soy Diego Misraji de Jam Session. Quiero invitarte al primer Jam Session en concierto el 24 de agosto a las 23 horas en el ND Teatro. Vamos a tener artistas invitados como Walter Mesa de Orca, Marcelo Torres de El Indio Solari y Spinetta, Rohek y Berdicheski de Rata Blanca, Ciro Fogliata, Elegro García López, Mario Ián y muchos más. Señoras, señores, amigos, no se lo pueden perder. Nos vemos el 24 de agosto en el ND Teatro. Chau.